Anécdotas durante esos dos meses de rodaje. Me acuerdo que como eran muchas horas de grabación y todavía, por ejemplo, yo todavía no grababa y tampoco grababan otros actores, poníamos en forma de almohadas y en forma de colchón todos en el piso y nos acostábamos en pleno pasillo del Mercado 4, 2 de la madrugada, 3 y Paletita era el encargado de hacernos reír. Las paletitas siempre eran las 2, 3 de la mañana, sueño, hambre, estábamos cansados, pero él estaba ahí a full y me acuerdo que moríamos de risa por cada cosa que él decía o grabar con él. A mí no me tocó, pero veía cuando trabajaba y era imposible atajarse la risa porque es muy genial, es un cómico increíble, es un gran amigo y un gran colega y otras anécdotas como la que siempre cuento es en la escena que estoy con Celso donde estábamos los dos escondidos después de la persecución de los barretilleros atrás de mi espalda donde yo estaba sentada estaban las cajas de naranja, de frutas y me acuerdo que entre la caja y mi espalda estaba un ratón. Entonces, no sé si eran 2, 3, 4, 5 o 1 gigante, pero escuchaba así las arañidas.